¡Aquí estamos y será bueno lo de hoy! Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Soy Fernando Palomo y en esta cabina, como siempre, acompañado por la leyenda, Mario Alberto Kempes. Es un partido que promete en esta liga que continúa. Me parece que va a estar bueno, Mario. Esto pinta lindo, Fernando, porque fíjate las tribunas cómo están. Todos expectantes y nosotros más para ver este gran partido. Este es el equipo local. Hoy, por lo que vemos, parece un 5-3-2, ¿no? Para mí, me parece que es un equipo bastante ofensivo, ¿eh? Va a buscar goles, ya verás. Vamos a meternos con el once de la visita. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. ¡No! 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 No hay nada más que decir por este partido, solamente que nos ponemos las pilas y arrancamos. ¡Se viene acercando! ¡Enorme recuperación! ¡Levanta bien la bocha! ¡Ahí está! ¡La pelota es suya! ¡Va bien esa pelota! ¡Ah, va bien! ¡Gol! ¡Empezó con todo este partido! Señores, vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peli. Y bueno, señores, cuando se tiene confianza, hay que darle. La distancia era bastante larga, pero le dio con alma y vida y la clavó. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. ¡Ahí nomás se cortó el ataque! ¡Ahí leí de la ventaja! Mi pregunta es, ¿y el otro equipo no se estará mareando de tanto que le pasean el balón? Calentamos la garganta, empezamos a gritar, a ver qué pasa. ¡Esto entró! ¡Esto entró! Del ataque ya contra el defensor. ¡Pobrecito! Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, ¿eh? Porque mirá que tenían la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertirlo. Y por ahora el marcador está 2 a 0. ¡Y ahí está! ¡Gol! Un gol que cae como una bocanada de oxígeno, este equipo no está muerto aún. Vamos a disfrutar otra vez de estos pases que hicieron para armar una gran jugada. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa, ¿eh? Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina el gol. El partido por ahora, 2 a 1. ¡Qué buen servicio lo deja de cargar gol! Se lo han perdido, parece un disparo potente y a buena distancia, además. ¿Y ahora qué digo yo? Si ya lo dijiste todo vos, pues será la próxima. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. ¡Ahí se vio, no lo va a tener! ¡Ocasión de un espote! ¡No, no, no! ¡Lo tapó el arquero! ¡Lo estaba gritando, Mario! ¿Escuchaste que estaba gritando? Sí, señor. Yo no lo sabía, pero el arquero se metió. Totalmente de acuerdo. Es un pulpo este, ¿eh? Las paras de todos lados. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. ¡Flojito despeje! Ahí transporta la pelota y en terreno a rival. Pudo cortar la jugada. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Se ilusiona con esta posibilidad. ¡Ahí va a tener el empate! ¡Se viene el gol! ¡Ahí cayó nomás! ¡El gol del empate por fin llegó! Por favor, señor director, ¿podría pasarle otra vez este centro que terminó en gol? No era fácil pegarle donde le pegó, ¿eh? ¿Eligió bien? Sí. ¿Sorprendió el arquero? También. Y este fue el primer palo, ¿eh? ¡Qué golazo! En la pizarra la evidencia de este festival de goles, dos a dos. Una decisión es correcta, pitar la falta, la otra la tiene que pensar. ¿Saca tarjeta o no? Ya le dijo, tranquilo, Camilo. ¿No le va a sacar tarjeta? No, la próxima le dice, Camilo, pero al vestuario. Tal vez puede ser bueno esto. ¡Le va a pegar, le va a pegar! Pon el cuerpo, bloquea bien la pelota. Se puede venir la contra, ojo. Asumiendo muchos riesgos, ¿dejaron a los defensas subidos en Tortugas o qué? Controla la pelota sin problemas. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. ¡Y entró! Y le dieron vuelta al final, sí. Cosa de locos. Las cosas que del fútbol. Señores, vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peligro. Y el arquero nada pudo hacer. La verdad que fue un tiro muy fuerte, una precisión justa y a media distancia, como le gusta a todos. Tres a dos en la pizarra, valla festival de gol. Árvaro, lo anticipo. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Uno se la pasa el otro, el otro se la pasa aquel y aquel se la pasa uno. Así están, jugando. A lo que le queda muy fácil. ¡Vaya! Está intentando por el costado. Se han ido volando 45 minutos con el silbato al final. Descanso. Le está saliendo un partido redondito a este jugador. La verdad que hoy estuvo a la altura de los acontecimientos, ¿eh? Mucho toque de pelota. Participó demasiado en la jugada de su equipo. Logró hacer una buena asistencia. Vamos, en líneas generales. Con la orden de la referencia, se pone en marcha en la segunda parte. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Coloca el disparo! ¡Pego en el tramiseño! ¡Buen despeje para quitarse de encima el peligro! Ni el arquero, ni sus compañeros pueden evitar el gol, pero sí. Cuidado, que hay peligro de gol. ¡Le pegó! ¡Techeco no quiere dejar nada para nadie más! ¡Doblete para él! ¡Vamos, vamos! Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil errarlo. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4 a 2. ¡Apenas al río del camiseño! ¡Ahí tiene la pelota pegada al pie! ¡Ahí tiene la pelota pegada al pie! ¡Ahí está! ¡Un maravilloso bloqueo! ¡Ahí tiene con quien apoyarse! ¡Maravilloso el centro! ¡Ahí este defensor me parece que le gustan las películas de miedo! ¡Ojo! ¡Ahí está el remate! ¡Qué bien le pegó, Marito! Si esa pelota hubiese entrado, la golea hubiera sido espectacular. Acá se viene una sustitución, Marito. ¡Ahí está! Se metió bien entre la línea del pase. Y ahora que quiere meterse por la banda. ¡Viva el equipo perdiendo la pelota! ¡Ahí cuenta con apoyo! ¡Fue bueno el disparo! ¡Algo de peligro llevaba! ¡Este puede ser peligroso! ¡Responde bien la defensa! ¡Vuelve la número 5 para la portería con este movimiento! ¡Ahí está nomás el cambio de posesión! ¡Esta pelota puede terminar en algo peligroso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se va a animar! ¡Está pelarquino, pero la pelota sigue! Se ha terminado la oportunidad. El equipo local es el que manda en la cancha. La verdad que la posición de la pelota a veces te da un poco más de seguridad. Y bueno, a veces te permite decidir mejor y dominar el partido. Podría contar con espacio de sobra para seguir. Y fue buena, magistral la recuperación. Así se van a quedar, tocando de un lado a otro. Están cómodos. Está sobrando espacio para seguir avanzando. ¡Viva el equipo! ¡Viva el equipo! Intercepción del juego. Quedan 15 minutos en este partido. Corta bien esa pelota. ¡Viva el equipo! 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 Bien, ahí quitando la pelota. ¡Atento que hay peligro de gol ahora! ¡Viva el equipo! ¡Viva el equipo! ¡Viva el arquero! La verdad, lo hizo de 10, ¿eh? ¡10 minutos para que se termine el partido! ¡Deja todos en el camino y va contra el arquero! Esta parecía interesante, pero el rival reacciona bien. Ya sobre el final del partido, el equipo local se está llevando un holcado triunfo que supo construir, pero sobre todo sostener. Esta gran diferencia que estamos viendo, me parece que la van a poder sostener hasta que termine el partido, ¿eh? El rival lo veo con muy poquita reacción. ¡Y va sobre el marco! ¡Esa se va afuera, se desperdicia y mano a mano! Otra vez quiso pegarle fuerte a la pelota y lo único que hizo es errarle el arco, ¡por Dios! ¡Puede andar bien este pase! ¡Ha llegado a cortar bien el juego! ¡Buena barrida! ¡Ahí será lateral! ¡A ver qué destino tiene este ataque! ¡La pelota que se escapa por el costado y saque de mano! ¿Viviendo le están sumando dos minutos al partido? ¡Ven ahí en la recuperación! ¡Final! ¡Final del partido! ¡Historia de local! Esa diferencia de dos goles es lo que hemos visto en el partido. El rival nada pudo hacer. Ha dejado todo en la cancha y su rendimiento fue verdaderamente fenomenal. Quiero ver más fútbol de este nivel con esta figura. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó dos goles y el equipo ganó. ¡Va bien esa pelota! 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 Gracias por ver el video